La vida del profesor giraba en torno a una única idea. Resistencia. Su abuelo, que había resistido junto a los partisanos para vencer a los fascistas en Italia, le había enseñado esa canción. Y luego él nos lo enseñó a nosotros. O partizano, porta a mi vida, o bela chao, bela chao, bela chao, chao, o partizano, porta a mi vida, y mi centro, y morir. O partizano, o bela chao, bela chao, bela chao, 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 ese yo mollo da partizano, tú me debí se pedir, que se pediré a su montaña, bela chao, bela chao, bela chao, 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 ese pediré a su montaña, su tolombra y un beso. El suelo, que hay todo el mundo de su montaña, coño. Resistencia, pas de rano, bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao. Resistencia, pas de rano, mi vida no perversión. Resistencia, pas de rano, mi vida no perversión. Resistencia, pas de rano, mi vida no perversión, o wela chao, bela chao, bela chao, 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 Vueles en ti, que pasará, no, no me dirá lo que es el fior. Este es el fior del partidiano, muerto por la libertad.